qué tal qué tal compañeros compañeras cómo estáis bienvenidos bienvenidas a vuestra casa bienvenidos bienvenidas a planeta deportes hoy soy jordi gil esto ya lo sabéis también sabéis que me encanta compartir estos momentazos con gente maravillosa como vosotros y vosotras vamos a hablar de la tercera victoria consecutiva en este arranque ligero del betis 1-0 ante osas una partido intensísimo partido en el que el betis ha sufrido ha sudado sangre sangre porque se quedó con o menos avanzada la segunda parte pechela que hablaremos de expulsión de pechela también obviamente pero el betis ha ganado y este va a ser el partido que vamos a analizar en los próximos minutos antes algo importantísimo algo de lo que no me puedo olvidar ni un solo día ni un solo vídeo y es que soy geniales porque pues por muchos motivos por vuestra vida la que sea eso lo doy por descontado pero también porque apoyáis el canal de manera incondicional también a mí y cada día cada día la comunidad de planeta deporte crece mucho y cada día son más las personas que se suscriben al canal así que si hay algún despistado que todavía está ahí por la vida viendo pasar las hojas que caen de los árbitros de los árboles de los árbitros de los árboles y todavía no se ha suscrito este es vuestro momento venga clic al botón de suscribirse también a las notificaciones la campanita y ahora sí vamos a hablar del betis o sasuna porque los de pellegrini este año tienen pegada ya la demostraron el pasado año pero hace dos criticamos y mucho al equipo porque los delanteros no veían portería hoy sí hoy sí hoy podemos decir todo contrario y no es la primera vez ya son unas cuantas veces el betis hoy ha tenido una unas bueno una serie de ocasiones una serie de llegadas no tantas como repasaremos en la estadística pero la que ha tenido borja iglesias que se la ha medio inventado él esa jugada que acabó en gol pues vale tres puntos seamos honestos vale tres puntos en el 34 después de una jugada que en la que el bet en la que los asuna había enviado la pelota al palo una una llegada con chim y ávila se dejamos y pama el palo y un minuto dos minutos después apareció el panda en la frontal del área media vuelta boom palo corto tremendo zapatazo tremendo zapatazo de borja iglesias para dar la ventaja momentánea al betis que acabó siendo definitiva la importancia de dominar las áreas ruiz silva ha estado fabuloso fantástico ha detenido todo lo que se podía detener y borja iglesias cuando ha podido rematar la portería lo ha hecho de una manera formidable imparable para cáncer pero dios asuna que que hoy era sergio herrera como casi siempre imparable si no habéis visto el gol os lo recomiendo golazo tremendo majestuoso de borja iglesias a partir de ahí el partido pues se envenenó para el betis porque en los asuna no ha bajado brazos ha seguido r que r la posición era ligeramente superior para el equipo local pero esas una estaba muy vertical buscaba los espacios la espalda a obviamente a los a los defensas béticos especialmente a rival y a les moreno en los en las bandas pero muy peligroso en los asuna especialmente cuando se ha visto por detrás en el marcador que prácticamente iba iba desesperada bien aymar bien ávila budimir en la segunda partida ha parecido un tipo enchufadísimo del partido en general o sea suena no bajó los brazos y estuvo cerca cerca cerquita de igualar la contienda no lo consiguió hoy hemos visto cosas interesantes además que me habéis preguntado porque ha reaparecido en la segunda parte canales hay canales como se le echa de menos cuando cuando no está verdad es un tipo que realmente marca las diferencias y que cuando puede combinar con otros jugadores de gran calidad por ejemplo fequir el betis se crece hoy en la segunda parte no ha sido fácil porque apretaba los dientes las una y porque llegó la para mí extraña y absurda expulsión de pechela en el 73 roja directa por una acción que él llega antes al esférico que es cierto que cuando despeja le clava los tacos al rival yo no lo voy a negar creo que que es evidente que que manu sánchez cae porque tras el despeje de pechela este yo diría que de manera involuntaria le clava la planta del pie en el gemelo pero pero expulsar a un jugador por esta esta acción que yo creo que no tiene intención me parece un error importante del árbitro mi impresión no quiero exagerar pero habré recibido 60 o 70 mensajes pidiéndome que analice la jugada y es que es una jugada muy sencilla de analizar porque es algo que va a depender de lo que cada uno perciba yo creo que es un despeje y un desenlace que acaban en ese pisotón en el que yo no veo la voluntariedad que sucede que el árbitro que quizás ya estaba calentito de otras jugadas lo vio vio como la pierna el pie la planta del pie de pechela aplastaba el gemelo de 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 manu sánchez y entendió que era una acción peligrosa y voluntaria y de ahí la tarjeta roja para mí el árbitro se equivoca y se equivoca gravemente porque una exclusión puede cambiar por completo el desarrollo de un partido si si es una acción muy clara evidentemente la roja se tiene que mostrar a la calle dúchate y la próxima vez que juegues con más tranquilidad pero yo creo que esta acción no es clara al menos no es evidente tarjeta roja por lo que si él quiere señalar la falta con una amarilla hubiera sido más que suficiente a partir de ahí budimir como un loco buscando el área constantemente centros de osasuna temores en la defensa verde y blanca inseguridad porque le llegaban y llovían la pelota por todas partes pero resistió resistiré cantó el betis y lo consiguió ganó el partido 1 0 1 0 3 puntos 3 jornadas 3 victorias 9 puntos líder hoy hoy líder en el solitario de la liga española y os digo una cosa que le quiten lo bailado primera conclusión que quiero comentar hay gente por ahí que está diciendo que de momento el betis no está jugando como lo hizo el pasado curso bueno puede ser algo normal porque todavía hay jugadores que no están jugadores que se están recuperando que no están al cien por cien hay causas causas que explican por qué el betis todavía no está al cien por cien pero lo importante para cualquier equipo no sólo para el betis es que a pesar de que las cosas no vayan bien se suma de tres en tres porque cuando el equipo gane confianza cuando el equipo recupere su mejor forma física cuando los recién llegados se integren en dinámica de grupo competitiva cuando todo eso se combine si jugando al 70 por ciento han ganado otros partidos cuando estén a tope este betis tiene capacidad para mucho más así que yo diría que las críticas que estoy leyendo y escuchando por ahí pronto pronto se podrían convertir en grandes halagos vámonos a la estadística del partido que más de uno se va a sorprender y lo digo ya más de uno aquí se va a sorprender porque pues porque tiene esa portería 7 del betis 7 disparos a portería en 90 minutos es muy poco para la cantidad de posesión del betis habitual es cierto que hoy no tanta pero 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 7 disparos a portería es un bagaje pobre esto lo tenemos que decir y no lo podemos esconder el rival o sea es una 12 12 remates a portería visitante es cierto uno más unos 20 minutos 25 en la segunda parte muchos minutos por detrás del marcador jugadas y dobles jugadas y dobles remates en varias ocasiones por lo tanto la lectura de este 7-12 en dispasa a portería es que el basuna ha jugado bien a los espacios osasuna ha sido vertical ha buscado a portería en cada ocasión que ha podido y que primero chim y ávila y posteriormente budimir han sido jugadores muy incisivos y muy interesantes para para osasuna a pesar de que no han podido tocar la red con la pelota tiene esa puerta es decir bien dirigidos 12 aquí más igualado posesión 55% para el betis 45% para osasuna y como siempre decimos la posesión es un parámetro para mí sobrevalorado habitualmente creo que la posesión se debe traducir en llegadas en ocasiones y hoy el betis ha tenido menos llegadas de las habituales y menos remates que habitualmente y eso es algo que pellegrini va a trabajar y va a encontrar la solución y cuando se recuperen otros jugadores que todavía no están el equipo dará un salto hacia adelante en esta faceta pero es algo que tiene que trabajar el betis la posesión simplemente nos indica que el betis quiere la pelota que quiere ser protagonista pero hay que ofrecer algo más hay que hay que llegar llegar con intención hay que atreverse a darle el pase se tienen que lanzar más desmarques se tiene que buscar la espalda de los centrales la espalda de los laterales hay que ser más agresivo en el tramo final donde se deciden los partidos porque borja iglesias está que lo mete todo pero si el gol de borja iglesias no entra ese remate no entra que hubiese pasado faltas 9 del betis 21 de osasuna osasuna que es un equipo aguerrido fuerte rocoso y sólido obviamente no quería que jugadores como fekir o canales bueno grandes jugadores grandes peloteros se hicieran con con el ritmo del partido y esto también ha castigado al conjunto verde y blanco compañeros compañeras tendremos tiempo para seguir analizando las andanzas del betis de momento ya llevamos más de 11 minutos en este vídeo más que suficiente como para tener la primera pincelada de lo que ha sido este partido lo más importante para el betis es la victoria lo más importante para los asunas que ante un gran rival y jugando fuera de casa ha dado la cara y seguramente seguramente se podría haber llevado un punto seguramente eso es lo más positivo para los visitantes pelegrini radiante mañana lo comentaremos radiante feliz nueve puntos y ya el equipo motivadísimo y dispuesto a alcanzar grandes cotas de éxito que le quiten lo bailado tres jornadas nueve puntos proyecto serio proyecto sólido vamos a ver qué sucede cuando qué sucede cuando llegue el madrid el barça sevilla villarreal atlético real sociedad otros rivales de entidad superior ya lo hablaremos y también veremos cómo el betis ya estará más rodado y eso eso ayudará a que las sensaciones sean diferentes que no digo que sean malas digo que que el equipo pues pues tenga aquella dinámica del pasado curso por ejemplo que fue espectacular durante un par de tres de meses compañeros compañeras comentarios thank you very much si no estáis suscritos a qué esperáis suscribiros gracias chao 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 disfrutar